Porque la voz también tiene imagen. Radio TV punto MX presenta. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por sintonizarnos en una emisión más de Aures Imagen. Como todas las noches, nos acompaña mi socio y amigo. Hola, yo soy Ariel García Beltrán. Aquí estoy con... Nancy Cerón. ¿Por qué? Porque no digo su nombre. Siempre me agarras de bajada. Pero el día de hoy, bueno, todos los jueves tenemos invitados muy especiales. Tenemos temas muy, muy interesantes. Pero bueno, seguimos con una campaña que estamos haciendo para Olimpiadas Especiales. Y yo creo que los invitados de hoy, como todos los meses tenemos, nos ayudan a quitarnos un poquito el concepto de no puedo. Siempre que tratamos de hacer alguna actividad, estamos de... Ah, no, no puedo. Y es el pretexto para todo. Claro. Es una buena salida el pensar que no podemos. Y cada que nos acompaña aquí las personas de Olimpiadas Especiales, pues nos demuestran, como bien dijiste, todo lo contrario. Que así se puede y es un gran ejemplo de vida que queremos compartir con ustedes. Como saben, se acerca el próximo mundial de Olimpiadas Especiales que va a ser en Los Ángeles. Y bueno, te vamos a tener un poquito el conteo de cómo vamos a la fecha con el apoyo a nuestros atletas. Pero también, el día de hoy, nos acompaña el director deportivo de Olimpiadas Especiales a nivel nacional. Él es Roberto Besares. Bienvenido, Roberto. Muchas gracias. Muchas gracias, Ariel. Muchas gracias, Nancy. Bienvenido, Roberto. Y también nos acompaña nuevamente Javier Soto, que pertenece a Olimpiadas Especiales. Es atleta, trabaja también en esta parte de administración en Olimpiadas Especiales. Bienvenido. Pues muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a ustedes. Gracias a ti, Javier. Bueno, queremos entrar en materia en este sentido. Con Javier ya hemos platicado un poquito, pero no te nos vas a escapar. También tienes que comentar un poquito de tu información, lo que traes para nosotros. Roberto, nos interesa mucho y creemos que a la gente también le va a interesar saber cómo es que tú te integras a Olimpiadas Especiales, México. Claro que sí. Bueno, yo hace, bueno, me integré hace 11 años, hace 14 años, perdón, al movimiento. Yo estudié Educación Física y, bueno, yo daba clases de natación en un club. Y dentro del club tenía una niña con discapacidad, una niña con síndrome de Down. Entonces, no sabía cómo realmente tratarla, cómo poder ayudar a entrenarla, ¿no? Porque formaba parte de mi grupo. Entonces, tuve un curso, hubo un curso para todos los instructores y una de las ponencias fue Olimpiadas Especiales. Entonces, conozco el programa, conozco el movimiento y la verdad es que dije, bueno, de aquí soy. Entonces, me acerqué a los eventos que ellos tenían y participé en el área de natación, que es realmente mi deporte fuerte. Ok. Entonces, esta sensibilización, más bien, creo, y lo comentábamos antes de entrar al programa, que a veces uno busca las respuestas o busca acercarse a ciertas cosas y a lo mejor esas ganas te llevan a, ¿no? Entonces, jalaste, si así lo queremos ver, esta parte de información para cómo poder acercarte. Porque era tu primera inquietud, cómo poder acercarte con esta niña con síndrome de Down. Y era tu miedo, según nos comentabas, voy a tomar tus palabras, de no saber cómo acercarte. Y creo que es algo que nos pasa a todos. Coincidimos contigo en ese sentido. Y el motivo de esta serie de programas que tenemos con Olimpiadas Especiales es precisamente eso. No estamos educados, por así decirlo, que creo que es correcto, en cómo convivir con personas con discapacidad. No sabemos en ocasiones cómo llamarles. Ya a lo largo de estos programas, Fer, que nos fallaste Fer, no, Fer tiene otros compromisos. Luego vendrá Sofi también, su hija, la voluntaria más pequeña de Olimpiadas Especiales, que comúnmente viene con nosotros. Pero nos han estado ayudando en pequeños detalles y cosas que lo vemos como algo pequeño, como que pueden no ser tan importante. Y resulta que estás hiriendo la susceptibilidad de una persona, que eso es con mayúsculas. Y lo digo con mayúsculas porque, no porque sea más persona o menos, sino porque es una persona y en ocasiones le restamos esa, pues esa, no esa etiqueta, esa postura que tiene como tal. Que por derecho lo tiene. Claro, que ya sea por cultura, por educación, ha sido así, ¿no? Ha sido como la educación que hemos tenido de ver a lo mejor como algo diferente, que nos, bueno, como tú bien mencionabas hace poquito, que lo que no conocemos nos da miedo. Así es. No sabemos cómo tratar, no sabemos cómo reaccionar y bueno, si la primera vez que intentamos acercarnos no es de la manera adecuada, obviamente eso se nos queda. Y pues ya después ni siquiera nos vamos a animar, ni muchísimo menos. Exacto. En tu caso, además de esta atleta que comentas, esta niña que estaba entrenando en natación, ¿tenías otro tipo de acercamiento? ¿Tienes algún familiar con alguna discapacidad? No, no tengo, ahora puedo decir que desafortunada o afortunadamente no tengo una persona con discapacidad en la familia, sin embargo, bueno, pues ya se ve totalmente diferente la discapacidad ya está en la familia, ¿no? Ok, a ver, platícanos un poquito más de esto, de por qué afortunada o desafortunadamente. Claro, lo que pasa es que cuando yo me enfrento con esta persona con discapacidad intelectual, mi primer contacto era para mí como, híjole, qué duro debe ser, qué difícil debe ser tener una persona con discapacidad en casa. No saber cómo acercarte, no saber cómo poder entablar una conversación, o sea, vamos, desconocía completamente todo. Entonces, ahora que ya conozco realmente mucho más de la discapacidad, de que vamos, durante todos estos años, durante todos estos años he convivido con gente con discapacidad, por supuesto que, pues es un tabú, ¿no? Era un tabú y una etiqueta que tenía, que bueno, pues tenía que eliminarse. Ahora, totalmente, o sea, no hay persona para mí con discapacidad o sin discapacidad, realmente la veo más allá de la persona, más allá de la discapacidad de una persona. Roberto, ¿te imaginas haciendo otra cosa? O sea, ¿te imaginas dando clases a lo mejor en esta parte del deporte, pero, no sé, en otro lado? No, no me puedo imaginar, realmente, yo creo que como ustedes bien dicen, esto va siendo, vamos, te va encauzando, te va guiando, entonces, realmente, tengo mucha pasión por lo que hago, realmente vivo, realmente, el deporte para personas con discapacidad y discapacidad intelectual aún más, entonces, no me veo realmente en otro lado, ¿no? Ya le hemos preguntado esto a otros invitados, pero, ¿cuál es la diferencia que tú notas dentro de las mismas discapacidades? Porque sí es necesario algún tipo de diferenciación, como el entrenamiento que lógicamente ya tienes, pero acláranos un poquito más para quienes se han perdido los programas anteriores, Entonces, ¿cómo es una discapacidad intelectual? ¿Cómo es una discapacidad física? ¿Y cuáles son las otras que existen? Sí, bueno, tenemos diferentes discapacidades. Está la discapacidad intelectual, la discapacidad sensorial, que es la visual, que es la, vamos, ciegos y sordos. Ok. Son discapacidad sensorial y la discapacidad motriz. Ok, y dentro de la primera, que es la intelectual, ¿entra el síndrome de Down? Entra síndrome de Down, autismo, Asperger, pueden tener, incluso puede haber una persona con autismo sin discapacidad intelectual o una persona con Asperger que no tiene una discapacidad intelectual. Ok, mira qué interesante. Creo que es un hilo muy delgado que tiene que ser bien diagnosticado una persona para que pueda definirse como una discapacidad intelectual. Ok. Y la discapacidad intelectual, vamos, no es como antes se veía de un porcentaje hacia abajo. O sea, antes pensábamos que la discapacidad intelectual era entre el 70 y el 75 del coeficiente intelectual. Ahora hay muchísimas más cosas que te dan el parámetro para que puedas definir una persona con discapacidad intelectual. Las personas con parálisis cerebral son personas con discapacidad intelectual. ¿Es así o...? No necesariamente una persona con parálisis cerebral puede tener una discapacidad intelectual. Puede estar asociado, puede que ambas las tenga, pero la discapacidad, vamos, la parálisis cerebral, incluso tenemos autores, tenemos, hay gente muy reconocida que tiene parálisis cerebral y que son brillantes, ¿no? Cuando definimos una discapacidad intelectual, definimos muchas cosas. Definimos, por ejemplo, la falta de interacción o problemas un poco de lenguaje, de interacción, de comunicación. O sea, vamos, es un todo para que podamos definirlo. Es como las inteligencias múltiples, ¿no? O sea, ¿para dónde me fortalezco? Si a lo mejor dentro de mis inteligencias múltiples no está el tocar un instrumento, entonces, pero sí está el fortalecerme, a lo mejor en la parte deportiva, a lo mejor en otras áreas. Así es la discapacidad intelectual. Ahora, así es como se puede ver el mapa de la discapacidad intelectual. Es súper interesante cómo ponerla en el plano correcto nos da otra perspectiva. Así es. Porque tendemos a ver, y me incluyo, porque en un principio, antes de estar fogueados con ustedes en Olimpiadas Especiales, pues era esta parte de diferenciar y no saber hasta dónde había como fronteras. Claro. Pues eso también demuestra la desinformación que existe, ¿no? Exacto. O sea, no estamos como tan metidos o tan interesados en este tipo de cuestiones que nada más lo tomamos lo primero que nos llega o, no sé, conocemos al amigo del amigo del amigo y solo nos quedamos con eso. Exacto. Entonces, estamos, o sea, en cuanto a esto, sí estamos como con mucha falta de cultura. Pues de educación, de cultura, claro. Yo creo que esto que comenta Nancy es muy importante porque no estamos obligados a lo mejor a conocer todo esto. Y no nos sentimos obligados porque, en el caso de muchos de nosotros, no tenemos la oportunidad de tener en la familia a una persona con discapacidad. Entonces, lo vemos como algo lejano, como algo a mí nunca me va a suceder. Sí, seguro. Y entonces, hasta que te enfrentas a esto, es posible que ya, bueno, decidas tener información. Algo que hemos comentado también mucho es el hecho de que Teletón pueden estar en contra, y se los hemos dicho muchas veces, pueden estar en contra, pueden estar a favor, pero dentro de las múltiples cosas que ha generado es que vemos a más personas con discapacidad en la calle. No es que el número haya aumentado, sino que las familias ya no se avergüenzan de tener a una persona con discapacidad, sino que le permiten tener este contacto con la sociedad, que es algo que nosotros rescatamos muchísimo y aplaudimos a Olimpiadas Especiales, por eso estamos enamoradísimos del proyecto y estando trabajando con ustedes, justo por esta oportunidad que se les da, que nosotros la podemos ver como mínima, como, bueno, mucha gente la podría ver así en el sentido de, ay bueno, pues hacen deporte, qué padre, ¿no? Pues para que no se hagan gorditos, va más allá y es algo de lo que nos gustaría que nos comentaras. Perdón, antes de la respuesta, sí me gustaría, yo creo que sí es necesario informarnos de este tema, porque como bien comentas, antes estaba mucho la cultura de qué va a decir la gente y si tengo algún familiar no va a salir, lo voy a tener en casa. Hoy en día se ha ido manejando, se ha ido quitando un poco eso y eso nos permite tener a lo mejor un poco de más contacto. Al informarnos, al estar conscientes de lo que está pasando, nos permite tener una relación mejor con ellos, o sea, de saber cómo tratar, qué sí, qué no, o sea, cómo los podemos, no tanto a ellos como ofender, sino a la familia, como al círculo, porque creo que también es conciencia de, o sea, nosotros nos lastiman un ser querido con alguna palabra, alguna frase, alguna mirada, también a la otra gente, todos somos seres humanos, entonces yo sí creo necesario que la gente se empiece como a acercar más a este tipo de información para saber cómo actuar en diferentes situaciones. Claro, porque estamos conviviendo en un mismo planeta, en una ciudad, en un mismo espacio, pero bueno, no sé si vas a dar la respuesta, no sé si ya te perdimos. No, la verdad es que lo que bien dice Nancy es la parte fundamental de una persona con discapacidad también es el entorno y su familia. La familia juega un rol muy importante para elevar la autoestima desde casa, ¿no? Desde que ves un chavo con discapacidad intelectual que sale a la calle y que bueno, tuvo unas bases muy sólidas y bueno, estuvo, se informaron las familias y conocieron de la discapacidad que pierden muchos miedos y pierden muchas cosas, entonces eso también lo transmiten, entonces la persona, este, o el, vamos, el hijo sale totalmente distinto hacia el mundo. Yo creo que es como todas las familias, ¿no? O sea, hasta nosotros, si en casa nos dicen, no, eres un tonto, o bueno, algo así, o nos molestan, obviamente sales al mundo con esos miedos. Pero si desde chiquitos nos están como diciendo, sí, tú puedes, haz esto, supérate, no sé, como palabras de motivación, también sales con ese rostro, o sea, no hay diferencia entre uno y otro. Por supuesto. O sea, la familia sí es base primordial, yo creo que para, que lo que somos ahorita es mucho de familia. Seguro. Construyendo sobre ese, ese punto que acabas de comentar de la familia, a mí me gustaría preguntarte, Javier, ¿cómo ha sido para ti el apoyo familiar? ¿Cómo, cómo tú lo has vivido? Espero que no sea una pregunta incómoda, no es la intención, pero tú eres una, una persona exitosa, una persona trabajadora, una persona que ha ido por sus metas. ¿Sentiste el apoyo de, de tu familia siempre? ¿O cómo fue que, que tú te pudiste desarrollar de, de, de la forma que lo has hecho? Bueno, yo creo que es el apoyo de los papás, que te apoyen en, que te lleven al deporte, en ese momento, así que ellos te, te integras, se integran a Olimpiadas, porque yo me integré a Olimpiadas, y ellos te llevan, ellos están en, en las competencias, echando motivo, la motivación para hacerle más ganas, yo creo que ese es la, el apoyo de la familia. ¿La aceptación de tu familia fue importante para ti? Sí, la verdad, mi familia me ha apoyado, y me sigue apoyando, yo creo que eso es lo, lo más importante, pero bueno, así que eso es lo, lo que más importa, es apoyarnos con los papás, los papás siempre, pero hay papás que a lo mejor esconden a sus hijos, ¿por qué? Porque le da, le da pena de que, que el miedo de, de sacarlos, si pueden, si nosotros podemos salir adelante, ellos también pueden, pero también los papás den la, la oportunidad a, a sus hijos, que hagan el deporte, y que estrenen a un, a Olimpiadas, yo creo, a Olimpiadas, para que sigan adelante sus hijos. Claro, como bien dices, el deporte y Olimpiadas Especiales es una, es una muy buena oportunidad, para, para que puedan salir adelante en, en muchísimas cosas. A ti te fue formando, te fue ayudando, para que tuvieras la capacidad, ahora eres un asistente administrativo, ¿no? Aparte eres un bullying de primera, según nos comentan, ya lo hemos comentado, ya lo dijo Fer, no es algo que yo estoy inventando, pero sí, o sea, estás, estás, estás integrado a una empresa, bueno, a una organización, porque esta no es una empresa, de una manera productiva, como, como tal. Entonces, esta formación, puede ser el deporte, puede ser la música, puede ser cualquier situación, pero creo que, lo que tú acabas de comentar, que los papás no, no los, no los oculten. Y creo que mucho de, de esto, me atrevo a comentarlo, sin, sin toda la, la base, a lo mejor, porque insisto, no, no tengo la oportunidad de convivir con él, con discapacidad, es el protegerlos de la gente. O sea, el creer que los proteges, de que no los vayan a dañar, cuando en realidad, y tú no me dejarás mentir, es todo lo contrario, ¿no? O sea. O de que se vulneren de ellos. Exacto. Ese es el problema también con los, con la gente, ¿no? La gente, si ves una discapacidad, no, pues a lo mejor le tienen algo, y se hacen un lado. Yo creo que eso es más de la gente, porque yo creo que ellos, le están demostrando, o así que los muchachos de Olimpiadas, que es, bueno, toda la gente de, de la, de los atletas de Olimpiadas, están demostrando muchas cosas. Buscar trabajo, o, o tener, seguir adelante en, en otra cosa, de, de, de la va atrás, de eso, lo que quiera. Creo que ellos están buscando un lugar, y seguir adelante con ellos. Seguir, ser un poco mejor, o mejorar su estima de todos. Claro. Yo creo que eso es lo que, lo que valga, lo que hace Olimpiadas. Porque yo creo que mucha gente no, no saben la, la comunicación de Olimpiadas. No saben la, la información de Olimpiadas. Porque hay mucha gente que yo he visto, y la verdad, y no saben que es Olimpiadas, porque a veces queremos que se integren más gente a Olimpiadas, para que vean lo que hace el Olimpiadas. En el deporte, o, a cretas jóvenes, hay, a cretas saludables también. Yo creo que todo eso, han dejado que sus hijos no estén en la organización de Olimpiadas. Ok, pues, creo que eso resume muchísimo, y te agradecemos que, que, que lo comentes como tal, porque la falta de información, siempre es un, una manera que, que nos permite, o que no nos permite llegar a ciertas cosas como barrera. Vamos a irnos a un pequeño corte musical. Vamos a regresar con nuestros invitados, Roberto Besares, y bueno, ya el afamado Javier Soto. Está aquí con nosotros. Regresamos después de esta pausa para seguir platicando con ustedes sobre Olimpiadas Especiales, y todo lo que hacen por nuestros atletas. La mirada y luego nos lleva a... ¿Quién entra? ¿Yo entré? Ah, sí, yo entré. Nuevamente. Esto pasa en vivo. Sí, exacto. Vas a ver gris, vas a ver gris. Pero está bien. Ok, regresamos al programa Abres Imagen, a tratar el tema sobre las Olimpiadas Especiales. Y en este corte estábamos hablando, Javier hizo un comentario muy, muy cierto, de las familias a lo mejor llegan a esconder a personas con alguna discapacidad por esta parte del, del miedo a la burla. Y lo estábamos relacionando mucho con la mirada. Cuando desconocemos algo nos quedamos observando, y creo que es el factor primordial ahorita que los volteamos a ver mucho. Y a lo mejor es por interés, a lo mejor, no sé, otro tipo de gente por... Morbo. Por morbo, claro. También puede pasar, pero la mirada es muy importante. O sea, hay miradas que matan, y como bien comentabas, con los papás, ¿no? Era de, no te pegaban, no nada, pero con una mirada es... Claro, suficiente, ¿no? Tranquilízate, porque en casa te va a ir mal, ¿no? Entonces, hay que cuidar muchísimo, yo creo, esta parte de cómo observamos a la gente. Claro. Pónganse en sus zapatos. Cuando alguien nos está viendo a nosotros, nos llegan a incomodar, y dices, ¿qué tengo? O sea, vengo mal peinada, tengo una mancha, se me rompió algo, y llega a ser una mirada muy pesada. Claro, ahora imagínate vivir toda tu vida... Con las miradas. Con ese tipo de miradas. Así es. Desafortunadamente se puede volver algo normal, pero estamos hablando de que, no puede ser normal esa mirada que es algo de rechazo, algo de morbo, porque se lee como tal. O sea, sabemos cuando se está viendo de esa forma. Sí, por supuesto que aprenden a vivir, aprendemos a vivir muchas veces con esas miradas. Sin embargo, la mirada puede ser algo que te marque, algo que sea ofensivo, algo que sea con dolor. Claro. Pero también puede ser una mirada que te dé confianza. Exacto. También la otra parte de que te dé confianza, que te diga, ¿sabes qué? Aquí estás bienvenido, aquí eres parte de nosotros. Sí. Entonces, creo que sí es muy definitivo el cómo veas a la persona. Sí, hay que tomarle la importancia que tiene, como lo acabamos de comentar. Hay que mostrar empatía. Exacto. Exacto. Yo pongo mi ejemplo y siempre lo ponemos en nuestras consultorías, pero bueno, por mi situación de la calvicie, yo sé que soy punto de referencia, o que llego a un lugar y aparte pues tengo una estatura arriba del promedio, y entonces sobresalgo y sobresale pues la parte de la pelona, ¿no? Entonces, sé que van a voltear, y al principio honestamente sí era muy incómodo empezar a recibir las miradas porque, pues dice, que traigo mal, ¿no? Entonces uno ya se empieza a acomodar la ropa. Ahora ya estoy súper acostumbrado y digo, pues ya sé, ya sé que soy referencia, ¿no? Del pelón para acá o cosas como esa. Y no es que esté padre, pero lo acabas de decir. No te escuché. Juntos estamos cañones. Bueno, sí, exacto. La grandota y el pelón. La garrocha y el pelón, pues bueno, ¿no? Entonces, sí es bastante incómodo, creo que todos lo hemos vivido y nos genera inseguridad y esa inseguridad no está padre porque nos sentimos juzgados. Entonces ahora un atleta o una persona con una discapacidad está perfectamente consciente de su situación y al sentirse juzgado no está bien, por más que podamos vivir con eso, no es algo sano en ningún motivo, en ningún sentido, porque lo decías tú Nancy, así es, trata de acostumbrarte a que toda tu vida te estén tratando de esa forma y bueno, tu reacción va a ser, puede ser agresiva, lo cual es muy entendible, pero pues tampoco de este lado está padre, ¿no? Exacto, así es. Yo creo que la agresión, cualquier persona respondería así, como esta parte de agresividad. Ya tanto te están viendo, te están viendo que llega un punto en que dices... Ya chola, ¿no? Basta, ¿no? Exacto. Pero también en esta pausa estábamos comentando y te hice una pregunta que la verdad yo sí creo que es, este, pues importante. La primera vez o el primer contacto que un atleta tiene con olimpiadas especiales, ¿es difícil como acoplarse o como integrarse a ustedes o cómo es este proceso para un atleta? Yo creo que la mamá es la que vive este sufrimiento de cómo va a ser tratado, cómo van a recibir a mi hijo, sin embargo yo creo que el atleta llega sin etiqueta, llega sin prejuicios, entonces es tan cobijado que realmente muchos de los compañeros en vez de, como normalmente lo vivimos, en vez de sentirme aislado, se incorpora bastante bien. O lo integran. Se integran, ajá, sí, exactamente. Entonces, yo les comentaba ahorita que, bueno, los domingos tengo un, bueno, hay un club de softball donde iniciamos con dos atletas y ahorita tenemos 30 atletas, entonces. Dinos dónde y qué hacen para que si alguien que nos está viendo y escuchando, este, pues se interesa. Seguro, este, el deportivo se llama Miguel Alemán. Ajá. Está en la corona Linda Vista. ¿Y qué están haciendo los domingos de qué hora? De 2 a 4. ¿De 2 a 4 horas? De 3 a 4. Es muy padre esto porque inicialmente pedimos permiso en un campo, después nos dijeron en la liga, ¿saben qué? Queremos hacerlos ya inclusiva la liga, entonces ya formamos parte de su calendario de eventos. Ok. Entonces, está la liga de guerreros, se llama guerreros el equipo, entonces guerreros ya tiene, ya está ubicado como un equipo de la liga Linda Vista. Ok, y ese equipo es incluyente, o sea, de deporte unificado o solamente son personas con discapacidad. Nosotros tenemos deporte unificado. Bueno, inicialmente empezamos con personas de la calle y personas con discapacidad intelectual, dos esquemas muy fuertes, sobre todo el tema de niños de la calle. Claro. Trabajamos con una casa hogar y esta casa hogar llevaba a sus chavos, entonces sí era muy complicado porque dicen, bueno, nosotros somos los, sarcásticamente los sin papá o el equipo de los, muy drástico. Pero poco a poco se fueron incluyendo ambos, que ahorita la verdad es que, vamos, juegan de manera muy normal, de manera muy padre y, bueno, los papás, las familias también se integran. Entonces se hace un día bastante bien para todas las familias y los atletas. Y cualquiera puede llegar directamente al deportivo. Y quiero estar. Bueno, ya conocen a Roberto ahorita. Y Ariel puede ir al equipo también. Sí, bueno, yo no sé jugar, pero pues ya voy a echar porras, ¿no? Seguro. Ahí está, puedes aprender. Sí, sí, Nancy vaya de porrista y, vamos. No hay porrista, ¿verdad? No hay equipo de porristas. Tenemos porristas y tenemos también. Ah, mira. Sí, claro, por supuesto. Me quisiste hacer bullying y te jugó. Bueno, pero volviendo a esto, entonces, lo padre de lo que comentas es la inclusión en todos sentidos. No teníamos idea de esto cuando habíamos platicado sobre la inclusión de esta organización de niños de, bueno, que acoge a niños de la calle y cómo integraste una situación que podía ser problemática con unas personas con una visión de la vida muy diferente. Que es algo que les aplaudimos siempre a nuestros atletas, este entusiasmo que tienen. Entonces, creo que fue una fórmula que en cualquier momento iba a resultar como la magia que estás comentando. Exacto. Ahorita dejaron de ir la casa hogar, sin embargo, los familiares, vamos, entran al entrenamiento, los hermanos, los primos, entonces ya llegan a la casa y invitan al primo y entonces al siguiente domingo ya se integran. Entonces eso es muy padre. Pues estamos viendo una imagen, Javier, ¿por qué no nos platicas qué pasó ahí? ¿Qué es? Ahí andas, ya te vi. Allá en, fue eso, en Guasepe, que ganamos el primer lugar. ¿En? Sí, así es. Volleyball. Ah, claro, nos platicaste la vez pasada que estuviste. Sí, Volleyball. Entonces aquí tenemos ya la imagen para que vean que Javier no miente. No son medallas de chocolate, son buenas. Son reales. Son reales. Sí, así que ahí sí fue para irnos a, bueno, para calificar a Los Ángeles, pero así que... Ah, este fue el... Nacional. Pero se dice calificatorio, ¿cómo es el...? Son juegos nacionales que son clasificatorios. Clasificatorios. Para un evento mundial. Perfecto. Pues muy bien, mira, Javier, ¿qué tal? Una pregunta, Roberto. ¿Qué retos te has encontrado al querer buscar como áreas para los atletas? Pues realmente nos hemos enfrentado a muchas cosas y por esta falta de desconocer, más bien de no conocer el tema de la discapacidad. Algo que platicábamos era el poder tener albercas para los atletas ha sido un trabajo que ha costado mucho trabajo. Y mucho trabajo porque llegamos al alberca, tocamos la puerta y dicen, ¿sabes qué? No aceptamos personas con discapacidad y mucho menos discapacidad intelectual. Entonces nos enfrentamos a una barrera muy fuerte en la sociedad en donde dicen no hay espacios. Tú te diriges directamente con directivos para pedir los permisos y ahí es donde te has topado con esta situación, o sea, las cabezas de los lugares. No se puede, este, vamos, no se puede tener atletas con discapacidad nadando. ¿Y los motivos que te dan son? Pues dicen que... ¿O que te han dado los que se han negado? Muchas veces dicen que son mal vi. O sea, vamos, tengo una serie de... Pues coméntanoslas. Que por imagen no es adecuado. Exacto, que por imagen no es adecuado, que porque hacen mucho ruido, que porque son muy hiperactivos, que sobre todo, vamos, hay ciertas discapacidades que son muy hiperactivos, ¿no? Y que bueno, bien, esa hiperactividad bien conducida, vamos, hacemos atletas realmente que tienen unas marcas increíbles, ¿no? Y que además el deporte se utiliza como para desfogar, o sea, toda esa hiperactividad que tienen. Claro, claro, como viste, es canalizarle de manera correcta. Entonces, pues tienes un super atleta cuando llevas toda esa fuerza, esa hiperactividad hacia un punto. ¿Y ha sido un no rotundo o has buscado como la manera de cambiar percepciones? No, la verdad es que sí hemos tratado de que cuando dicen no, sí tratamos de decir, bueno, permíteme, o sea, o permite, tú darte la oportunidad de conocer a los atletas y que veas las, o sea, no veas la discapacidad, sino ve la capacidad que tienen ellos de poder desarrollarse dentro del agua. Y no nada más dentro del agua, sino en diferentes deportes. Entonces, ahorita realmente estamos haciendo también convenio con otras asociaciones de club, como el club, es imposible el nombre. Adelante, adelante. La Guay, la Guay nos ha abierto las puertas y estamos en un convenio en donde en todas las Guays de la Ciudad de México van a haber atletas de Olimpiadas Especiales e iniciamos con la parte de natación, lo cual a mí me da muchísimo gusto. Por supuesto, felicidades y muchas gracias a la Guay por abrir los espacios a nuestros atletas, creo que al principio a lo mejor no notaban hasta dónde podían ellos aportar algo, no solamente por el hecho del lugar físico, sino por lo que significa para los atletas, que ya nos ha comentado Javier, y no sé si quieras ahondar en eso, lo que significa para ti poder ganar una medalla, por ejemplo, poder tener un triunfo, poder representar a México. ¿Qué significa para ti? Bueno, para mí, yo creo que es mi momento de ganar una medalla, porque es tanto entrenamiento que has entrenado para traerte una medalla, yo creo que eso es la alegría para cualquier muchacho de los atletas. Yo creo que eso para mí es lo más importante de tener las medallas, en primer lugar. y yo creo que eso es lo que va a ganar la medalla. Te hace sentir mejor, te hace sentirte más fuerte, te hace sentirte… Yo creo que si ganar una medalla, yo creo que ser más… vas a subir el nivel, porque tú vas a… hay niveles de primer y segundo nivel, pero si vas a… como nosotros, fuimos a Dobrin, y fuimos a un nivel de primer grado, bueno… A lo más alto. A lo más alto. A lo más alto que jugamos, porque ahí demostramos que pudimos ganar a los… ya al nivel alto. ¿Y eso cómo te hace sentir? Yo creo… feliz, pues yo creo que… como te lo repito, lo importante es el entrenamiento. Desde el entrenamiento desde… de… 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 de abajo, empiezas a subir, con puro entrenamiento. Y eso yo… y aparte, si tú tienes una liga de… de… bueno, yo tengo una… que el equipo pioneros, tiene una liga de voleibol, ahí vemos las fallas, y estamos demostrando que con las fallas tenemos que ser más y más, y si… y cada ocho días jugamos, se ve la… la mejorar el equipo. O sea, se centran en… o sea, se dan cuenta de en dónde la están regando, o dónde tienen área de oportunidad, y ese siguiente entrenamiento se dedican a eso, eso sí. Sí. Y aparte que tenemos el equipo unificado. Así que tenemos a cretas de Olimpiadas y gente de… de… de la calle o de las escuelas, del servicio social, que se integran con nosotros, porque yo creo que el servicio… les gusta estar con Olimpiadas y se siguen con nosotros, porque ya teníamos su servicio, siguen continuando con… 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 con el equipo. Las cosas buenas se contagian, si no… Roberto aquí todavía tienes ya 11 años dentro de… 11 años, sí, 11 años dentro. Y un poquito más entre voluntario y todo lo demás. Así es, 12 años de voluntario. Bueno, antes de irnos a una pausa musical, ahorita estábamos hablando un poco de las empresas, y sí, como bien mencionaste, les queremos dar las gracias por el apoyo que han tenido con Olimpiadas Especiales, por calidad humana, creo yo, y si hay gente que por calidad humana no lo quiere hacer, véanlo como imagen a su empresa, les va a beneficiar el estar apoyando una causa así. Sí. Entonces, tienen dedos… sería mejor que fuera por… por gusto, por pasión, por querer ayudar a la gente, y no tanto por un beneficio, pues sí, de imagen, que no está mal, pero creo que aquí sí entra mucho el… el… la persona. Háganlo como quieran, tengan contacto con Olimpiadas Especiales y… La verdad, creo que a la fecha no hemos podido medir todo el impacto, aunque hemos platicado con Denise, que estuvo con nosotros la vez pasada, y la segunda vez que Javier nos acompaña, escucharte a ti, escuchar a los voluntarios, toda la gente que ha venido con nosotros es cada vez así como más, más, suma, suma, y es padrísimo, es una alegría increíble. Y bueno, ahora sí vamos a una pausa musical y regresamos con este tema de Olimpiadas Especiales. Estamos de regreso en Aures Imagen platicando sobre Olimpiadas Especiales y el impacto que tiene en las personas con discapacidad, todos los sentidos, en especial lo emocional, Javier Soto, atleta, entrenador, padre, abuelo, administrativo de una organización, está aquí con nosotros, así como el director nacional de deporte de Olimpiadas Especiales, Roberto Besares, y bueno, tú tienes una pregunta muy, muy interesante, Nancy. Claro, estábamos hablando de las empresas y los agradecimientos y que por imagen, ¿te has encontrado con alguna empresa que tú digas de verdad cómo es posible que ustedes estén cerrando las puertas a este movimiento, a esta organización? ¿Empresa, organización o nivel gobierno incluso si existe algo como eso? Sí, sí, la verdad es que sobre todo para, bueno, tengo una experiencia que me sucedió y que quisiera comentarla. Adelante. La verdad es que yo tuve acercamiento con, vamos, con Conade, al final, para buscar los uniformes, para ver si nos donaban uniformes para la delegación. ¿Esto es reciente para...? No, esto fue hace año, año y medio más o menos. Uniformes, perdón, para algún... Uniformes para la delegación. Ok. Pero vamos, lo que pasa es que tuvimos juegos centroamericanos también en Costa Rica. Ok. Y fueron para ello. Ah, perfecto. Entonces, bueno, yo llegué a Conade, no estaba el titular, entonces me manda con el subdirector y el subdirector de inicio me dice, ¿sabes qué? Pues, bueno, entré a su oficina y la oficina tenía un sonido alto de música, entonces le dije, ¿sabes qué? Dame chance de platicarte de lo que traigo, ¿por qué no bajamos tantito el radio? Entonces, bajó el radio y me dijo, ¿sabes qué? Pues, te escucho. Entonces, empecé a platicarle lo que era el movimiento, empecé a platicarle lo que era Olimpiadas Especiales y al final me dice, ¿sabes qué? Yo conozco el movimiento, yo conozco quiénes son y ustedes son una organización que hace deporte recreativo. En ese momento yo, la verdad es que sí tuve mucho coraje, tuve, vamos, me sentí como hasta frustrado de que, una, que no me haya escuchado, como yo quería que transmitirle, la segunda, que menospreciara el trabajo que hacen los atletas, al decir que es un trabajo recreativo. O sea, no de alto rendimiento. Ese refería al alto rendimiento. Sin embargo, yo le decía, el atleta cuando nace se enfrenta a un alto rendimiento. Desde que nace se encuentra con muchas dificultades, con muchas cosas y vamos con tantos obstáculos que si desde tu postura, desde la cabeza, no cambiamos a ese chip, entonces toda la estructura va a estar mal. Entonces, la verdad es que yo salí muy frustrado, muy enojado y le dije, bueno, pues gracias, si no se puede, pues entonces buscaremos y picaremos piedra de por otro lado, ¿no? Porque no nos detendremos, seguiremos trabajando, pero entonces sí salí muy enojado. Pero, ¿el tipo de organización que es y que ven esa, o sea, como esa respuesta? Para esas personas que nos han preguntado, comentado, ¿qué tenemos que andar haciendo nosotros que tenemos todo que ver con la imagen pública en un tema como este? Pues ahí está, un funcionario al que le pagamos para que nos representen en el deporte, no puede ver el alcance de su trabajo, no puede ver el alcance que se obtendrá o que van a obtener las personas a través del deporte. No porque sea la CONADE como tal, no dice del deporte de alto rendimiento, o sea, ¿por qué lo cierra a esta parte? Entonces, es muy importante que conozcamos, que sepamos cómo tratar a las personas con discapacidad, porque si no nos vamos a ver tan mal como se vio esta persona. Ahora cuéntanos, ¿obtuvieron los uniformes? Bueno, posteriormente mi jefa, la licenciada María del Pilar, mandó una carta a la presidencia y la presidencia regresa la carta hacia CONADE y le dicen, ¿sabes qué? Pues que nos dieran los uniformes, ¿no? Entonces, sí tuvimos de ahí en adelante respuesta del licenciado, vamos, de los directores de ahí, de esta institución. Y bueno, tuvimos afortunadamente los uniformes, que hace ocho días tuve un foro con la gente de Deporte Adaptado y estuve en el panel y le dije, ¿sabes qué? Muchas gracias por el apoyo, porque realmente no somos olimpiadas especiales, o sea, salir de México, representamos a México. Claro. Entonces, todos somos mexicanos y yo creo que vamos, tenemos que ir y los atletas tienen que ir dignos, entonces, porque además se enfrentan a 130 países. Entonces, yo creo que sí es muy importante que eso lo vean, que se sensibilicen con esta causa y, bueno, no solamente a Olimpiadas, sino a todo el deporte que apoyen. Exacto. Y no se trata, perdón, no se trata de poner como el dedo acusatorio hacia la institución, ni mucho menos. Sale el tema como tal, lo tratamos como es. Lo que buscamos aquí es justamente que todos nos sensibilicemos. En mayor o menor porcentaje estaríamos expuestos a convivir con una persona con discapacidad y qué mejor que podamos saber cómo hacerlo, porque ya lo hemos comentado, el desconocimiento, el miedo nos genera el hecho de no saber cómo reaccionar y por lo que optamos es por, pues, hacemos como que no, para no regarla, supuestamente volteamos la mirada, como bien lo acaba de decir Nancy, y lo que generamos es un rechazo hacia las personas y no estamos dando la oportunidad de que se sientan como lo que son, como personas. A mí lo que, de esta situación lo que me indigna, la verdad, es que minoricen el esfuerzo de un atleta, es que, o sea, ya quisiera uno, y lo digo personalmente, ahora sí lo digo, ya quisiera yo tener ese nivel, o sea, y que alguien llegue y con una mano en la cintura te diga, ah, es un hobby para ellos, oye, están representando México como bien lo comentan, o sea, son personas que el reconocimiento se lo están ganando a pulso, como cualquier otro atleta que nos vaya a representar. Así es. Entonces, o sea, sí es frustrante, porque ya quisiera él hacerlo. Lo acaba de comentar Javier antes del corte, él, cómo se meten sus entrenamientos, cómo hacen esa crítica constructiva hacia ellos mismos de decir, en esto no estamos fuertes y entrenamos, lo dijiste muy bien, entrenamos y entrenamos y entrenamos, no es, nos reunimos a ver qué pasa y hacemos una carne asada. Sí, y un día sí, un día no, un día sí, un día no. O sea, hay realmente una constancia que como bien lo acaba de decir Nancy, ya la quisiéramos muchos poder tener y eso se lo aplaudimos a nuestros atletas y ojalá todos lo podamos ver de esa forma. Creo que no hay una forma de expresión, mucho menos en lo deportivo, en lo artístico o en, bueno, en lo artístico hay muchas faltas, ¿verdad? Pero en especial voy a referirme al deporte. No limitemos la posibilidad que le estamos dando a personas con discapacidad para integrarse en un mundo. No te decimos que hagas nada más que demostrar una sonrisa, trátalos como persona, porque eso es lo que son. Y si ellos no se limitan, perdón, ¿por qué hacerlo nosotros? Claro, eso creo que es la frase... Si uno se quiere limitar, ok, eres tú y tú dices no puedo, sí puedo, lo que sea, pero ¿por qué limitar a otras personas? ¿Por qué ensañarse como con eso? Por supuesto, de hecho, cuando les comentaba que estaba en el panel, me dio mucho gusto porque de la persona del deporte adaptado me dijo, ya que nos conocen, nos dicen, bueno, es que la verdad es que Olimpiadas Especiales sí es muy estructurado, muy organizado con sus procesos y eso se los aplaudo. Entonces eso me dio como, qué bueno que estás conociéndonos y que nos, vamos, que nos estás conociendo y que de alguna manera te estás dando cuenta que también somos ordenados, que somos, vamos, estructurados para poder lograr el objetivo del atleta. Si no es un club social que se reúnen a ver cómo, a ver, hacemos como que hacemos para que ellos tengan un lugar seguro. No, 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 se trata realmente de esto y lo que yo más rescato, y perdón Javi que te robo tus palabras, pero es esto del compromiso que ellos toman. No, para ellos puede ser un juego o lo que podría ser un juego para cualquiera o un momento de esparcimiento, como lo comentó este funcionario, para ellos es algo muchísimo más serio de lo que podemos creer y de verdad es, pues es muy plausible. Sí, gente de verdad que nos está viendo, abran un poco su visión ante muchas cosas, no solamente Olimpiadas Especiales, sino a muchísimos temas que la verdad son un tabú, que causan discriminación, hay que abrirnos un poco, ya no tenemos una sociedad cerrada, ya no ya no hay cosas ni buenas ni malas, o sea, ya es percepción de todos, entonces de verdad dense la oportunidad de conocer Olimpiadas Especiales, y de verdad, como bien lo mencionamos hace rato, se van a enamorar, se van a comprometer a esta organización, y esto también parte un poco para cómo vamos con lo de Adopta a un Atleta. La verdad es que vamos, estamos trabajando todos en la oficina para lograr el objetivo, ahorita tenemos 37 atletas adoptados, y bueno, pero tenemos un trabajo bastante fuerte todavía, tenemos... ¿Cuántos faltan? Nos faltan 59 atletas por adoptar. Más de la mitad. Lo que es una cantidad de 944 mil pesos, ¿no? Yo creo que, yo lo escuchaba en una persona, si una persona se pone un reloj de oro en la mano, ¿no? Bien podría alguien poder donar para Olimpiadas Especiales. Claro, sí, creo que el mérito que van a tener va a ser mucho más políticos, si alguien de ustedes nos está escuchando, es una muy buena oportunidad para que reivindiquen su situación, haganlo por campaña, haganlo por lo que sea, yo sé que cuando se acerquen se van a enamorar como todos los años. Cómprense el reloj si quieren, pero también adoptemos un atleta. Pues cómprense uno de la mitad. O algo, de verdad, sí, claro. El tiempo se nos está yendo, Javier quisiera que nos comentaras algo, si tienes algo que decir, si es bye, pues dinos bye. Desvíete ya. No, coméntanos algo, invita a la gente. Yo creo que lo importante es que mucha gente se integra a Olimpiadas, como falta, así que, y que se apoyen mucho a Olimpiadas, así para los atletas que, para los atletas que van a ir a Los Ángeles, y yo creo que ese es el orgullo de ellos, ¿no? ¿Crees que nuestros atletas van a traernos muchas medallas? Sí. ¿Cómo ves todo el equipo? ¿Tú que los conoces? Ellos así que, así que, se han traído, bueno, se han traído buenas medallas. Nos vemos, ¿no? Digo, dilo por ti, y yo estaba hablando por ti. Traemos muchas medallas, yo creo que eso es lo más importante, es demostrar a la gente que traemos, que vamos por la camiseta, no vamos por otra cosa, yo creo que eso es el apoyo que nos da Olimpiadas, y aparte yo creo que la gente que está en Olimpiadas, integrada en Olimpiadas, la gente que trabaja en Olimpiadas, está haciendo un buen trabajo. Como Fernanda, Pili, Sergio, Fernanda, y Roberto. Roberto, ese es. Y Roberto. Saludos a todos, por cierto. Yo creo que ellos han hecho mucho más, para que la gente se integre más a Olimpiadas. Gracias, Javier. Gracias, Javier. Eso es lo más importante, y que se integren a Olimpiadas. De cualquier forma, voluntarios, aporten económicamente, acérquense simplemente por información, eso también es integración. Roberto. Me gustaría comentarles que Javier va como asistente de staff en esta delegación. Wow. Vamos, tiene un rol ya del otro lado y se va a dar cuenta de lo que se hace y lo que hacemos, y bueno, por supuesto, estará como trabajando muy de la mano conmigo en todo lo que es para la organización de los atletas. Entonces, sí es importante que lo sepan, va como asistente de staff y bueno, desde ahorita empezamos a trabajar, ya con ello. Y también quisiera invitar a toda la gente que nos escuche, que nos ve, que bueno, Olimpiadas Especiales es una oportunidad para las personas con discapacidad intelectual, para que se puedan empoderar, para que puedan tener una mayor autoestima y una mejor calidad de vida. Entonces, bueno, puedo dar la página, es www.olimpiadasespeciales.org.mx y bueno, los teléfonos 52-55-03-59. Ok, en nuestras redes sociales vamos a poner de nuevo la información para que puedan hacer cualquier tipo de donación económica y los teléfonos para que se comuniquen también van a aparecer ahí. Con esto cerramos, ya se nos fue el programa. Muchísimas gracias. No, yo creo que gracias a ustedes y nada más te voy a decir, el juramento, quiero ganar, pero si no puedo, quiero ser valiente, el intento. Él es juramento. Bravo. Esa es la actitud. Muy bien, esa es la actitud, Javi. Muchísimas gracias. Gracias, Roberto. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Nos esperamos el próximo jueves. Cuídense. Bye. Gracias.